El debate de las tentaciones del lunes 20 de diciembre, en 4, mostró de nuevo imágenes inéditas de la cuarta edición de La Isla de las Tentaciones. Entre ellas, además, el programa de Sandra Barneda mostró la reacción de Darío Sellés al salir a la luz la infidelidad de Sandra Ferriz poco antes de que ambos ingresaran en el reality. La entrega del reality emitido el 15 de diciembre concluía con Sellés viendo cómo Sergio Vere, uno de los tentadores, desvelaba lo ocurrido entre la pareja del participante y su amigo, exnovio de la murciana, antes de pasar a formar parte del programa. Sin embargo, la emisión se cortaba antes de conocer la reacción del alicantino, la cual dieron a conocer durante el debate de las tentaciones. Yo esto lo sabía. Ella me pidió que no contara nada y no lo hice, desvelábase y es de forma inesperada, después de concluir el vídeo. Al escuchar las palabras del soltero, el alicantino se mostró muy alicaído, mientras sus compañeros no podían ocultar su perplejidad ante la revelación. «¿Ves lo que pasa? Yo no he hecho nada. Nunca he fallado a una persona», aseguraba Sellés. «¿Qué he hecho en esta vida para merecer esto?», cuestionaba el participante. El participante, a quien Barneda señaló entonces que él mismo acababa de señalar que Sandra nunca te había fallado. El participante rompía entonces a llorar y era arropado por sus compañeros, mientras exclamaba «¡Qué dolor!», antes de retirarse de la hoguera, seguido por ellos. «¿Cómo me iba a hacer ella eso? Es muy complicado», se lamentaba Sellés, mientras sus compañeros trataban de consolarlo. «¿Vicuero象? Qummm? Qu rem�! Qu WOODRUFF insult Tom le parlajías. Leria, la imagen, la imagen, la imagen, la imagen, el cliente. Leria, la imagen, la imagen, la imagen y la imagen.